Este domingo se viene algo muy, bueno, mañana se viene algo muy tocho en el canal. Este domingo vamos a hacer el especial, el verdadero especial 10.000 suscriptores. Hice el setup porque siempre me lo estaba pidiendo y dije, bueno, para los 10.000 suscriptores voy a hacer el setup como modo especial. Pero tenía algo pensado desde hace mucho, mucho tiempo para el verdadero especial 10.000 suscriptores. Vamos a hacer, vamos a hacer un directo de 8 malditas horas. Estaba pensando en 12 pero es que no voy a poder hacer 12 horas porque vengo de, bueno, ahora mismo no estoy en mi casa. Y vengo mañana domingo y estaré la hora justa para estar 8 horas en directo. Empezaremos a las 2 de la tarde, hora española. Bueno, el directo va a ser un directo benéfico. Vamos, voy a tener activadas las notificaciones para que donéis. Yo voy a donar 50 euros a Juega Terapia. Va a ser todo para Juega Terapia. Todo lo que donemos va a ser para Juega Terapia. Espero que me apoyéis en esto. En la descripción del video, bueno, del directo de mañana estarán activadas las notificaciones. Podréis donar lo que sea, escribir algo y saldrá en el directo. Vais a participar totalmente en el directo. Vais a hacer que gente que no pueda conseguir cosas como vosotros, como yo, sea felices. Así que simplemente con un euro que donéis, hacéis felices a mucha gente, de verdad. Y yo creo que es algo bastante bueno. Y que se me ha ocurrido, bueno, hay gente ya lo habrá hecho seguramente en YouTube. Hay hasta 100% seguro que mucha gente lo habrá hecho. Pero bueno, es algo que yo tenía ilusión de hacer para que el especial de mis suscriptores ayudaseis a la gente. Ayudásemos a la gente y que sea algo bonito. Hoy estaremos 8 horas jugando a FIFA, haciendo preguntas y respuestas, haciendo torneos con suscriptores. Bueno, lo tengo aquí todo planeado, como va a ser el directo. Va a ser un directo bastante bueno. Vamos a estar desde las 2 de la tarde, hora española. En la descripción de este vídeo tendréis los horarios en vuestros países. Ya he dicho, empezaremos a las 2 de la tarde, hora española. Y acabará a las 10 de la noche, hora española. Todo seguido, sin corte. Bueno, haré un corte porque será dos partes. Uno de 4 horas y otro de 4 horas porque no quiero que el directo sea de 8 horas completo. Porque si no, si alguien por ejemplo lo quiere ver resubido por partes, pues yo creo que va a estar bastante bien. Estuve pensando hacerlo en 4 partes de 2 horas. Pero bueno, creo que dos partes de 4 horas va a estar bastante bien. Y bueno, cada 2 horas haremos cosas diferentes, ¿vale? Así que es esto el día más importante de mi canal para celebrar los 10.000 suscriptores. Ya somos casi 25.000 suscriptores, pero bueno. Hemos ido demasiado rápido desde los 10.000 hasta los 25.000 casi. Que lo agradezco muchísimo que sois la hostia. Esto se está convirtiendo en algo muy especial. Vamos creciendo poco a poco. Nos estamos abriendo un hueco entre la comunidad de YouTube y entre la comunidad de FIFA. Y nada, que muchísimas gracias. Espero que ayudéis el domingo que va a ser algo muy especial. Ya he dicho yo, donaré 50 euros. Si puede ser donar más, lo donaba. Pero es que tampoco es que sea rico. Soy, bueno. Que voy a donar 50 euros. Donaría más, pero es que no puedo. Así que bueno. Yo espero que estéis ahí en el directo. Que me apoyéis. Vamos a estar todo el día. Podéis pasaros un ratillo. Si os aburrís. Si os aburrís el directo, vais a hacer otra cosa. Después podéis volver otra vez. Vamos a estar 8 horas en directo. Este domingo YouTube va a ser nuestro. Como he dicho con mis amigos. YouTube va a ser mío ese día. 8 horas en directo con vosotros, dando por culo. Pero bueno, va a ser algo especial. Porque es algo para ayudar a los más necesitados. A jugar a terapia, como he dicho anteriormente. Todo, todo, todo va a ser donado. Si tenéis dudas por Twitter, podéis seguirme. Jablillo55. También por Instagram. Jablillo. Los tendréis en la descripción mi Twitter y mi Instagram. Para que cuando vaya a hacer la donación. Que veáis que no ha habido ningún tipo de trampa. Que todo, todo, absolutamente todo lo que se done. Espero que lo donéis, por favor. Porque si no va a ser un fail de directo. Porque el directo es para eso. Para los más necesitados. Para pasarnoslo bien nosotros mientras hacemos el directo. Pero sobre todo para eso. Para ayudar a los más necesitados. Así que nada, gente. Yo espero que os haya gustado este vídeo. Este vídeo de información para lo que se viene mañana. El día más importante del canal. Y de... Bueno, sí. El día más importante del canal. Y nada. Que espero que os haya gustado muchísimo. Nosotros nos vemos mañana. Que nosotros nos vemos mañana con el directo. Y nada. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Adiós.